Cuando F tiene ese valor máximo. Si F es menor que ese valor, la fuerza de roce es más pequeña. Uno no puede poner, cuando escribe la fuerza de roce, automáticamente el valor máximo, porque es errado. La fuerza de roce se acomoda a la fuerza externa. La fuerza de roce es tal, aquí está, vale esto. Solamente el máximo valor que tiene el que es igual a mi uso S por la normal, y cuidado que es la normal entre ellos, ¿ok? ¿Sí? Sí. En este tipo de problemas. Ok, vamos a hacer otro problema. Fíjense que la fuerza de roce es bien, bien divertida, ¿no? Ustedes quizás ahora le ven poco la gracia. Pero hay problemas en que la fuerza de roce puede cambiar hasta de dirección. Y ese problema lo vamos a hacer después, que veamos. Imagínense un embudito. Imagínense un embudito que tienen ustedes, o algo que está girando. Imagínense algo que está girando y tiene una pelotita encima. Imagínense ese ejercicio. ¿Qué pasa? Imagínense, esto es un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Pero, imagínense, pero para que vean que la fuerza de roce sí realmente es divertida. Imagínense que yo tengo un embudo y tengo una pelotita acá. ¿Qué pasa? Ustedes lo saben. Si el embudito gira muy lento, ¿qué le pasa a la pelotita? O sea, imagínense que tienen el embudito girando y una pelotita. ¿Qué le pasa si es muy lento? La pelotita se cae. Hay un cierto velocidad que uno dice, yo sé que se queda. ¿Y qué pasa si empieza a girar muy rápido? Sube. Y aquí lo que está ocurriendo es justamente la fuerza de roce que está cambiando de dirección. Ella no cae ni sube debido a la fuerza de roce. No todo lo contrario. La fuerza de roce no le importa, no le gusta el momento relativo. Pero este es un problema en que la fuerza de roce cambia de dirección. Cuando va muy lento, la fuerza de roce no quiere que ella caiga y va hacia arriba. Pero cuando va muy rápido, que ella tiende a bajar, la fuerza de roce va hacia abajo. Lo vamos a hacer después, pero vean que las fuerzas de roce no solo cambian de magnitud, sino pueden cambiar hasta de dirección. O sea, a la fuerza de roce lo que no le gusta es el movimiento relativo, la fuerza de roce estático. El movimiento relativo entre los objetos. Y ella lo que hace, si tiene que cambiar de dirección, cambia de dirección. Siempre oponiéndose a que los objetos se muevan uno respecto al otro. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el siguiente problema. Dice, el sistema muestra tres masas o la figura muestra M1, M2. M1 y M3. Unidas por cuerdas ideales que pasan por poleas ideales. Los coeficientes de roce son... Se conocen, vamos a ponerlo así. M1 y M2K igual 0.1 entre M1 y la superficie horizontal. Entonces me dice, halle los valores permitidos de M2 para que el sistema no se mueva. M2K igual 0.1 entre M2. M2K igual 0.1 entre M2. M2K igual 0.1 entre M2. Y me dan los datos. M1 la llamo M. M3 es 5M. Y M2 no la conozco. Este es un problema bien entretenido. Ya van a ver por qué. No se entiende, dice, la figura... Bueno, vamos a leerlo completo. La figura muestra tres masas M1, M2 y M3. Estos son manchas del pizarrón. Unidas por cuerdas ideales que pasan por poleas ideales. Se conocen que M2K es 0.1 y M2S es 0.3. Entre M1 y la superficie horizontal, halle los valores permitidos de M2 para que el sistema no se mueva. Me dicen que M1 tiene un valor que es M y M3 es 5 veces ese valor de M. Entonces, lo que tengo aquí es una masita M1 que está sujeta por unas cuerdas ideales. Acuérdense, cuerdas ideales quiere decir inextensibles. Puedo despreciar su masa. La polea ideal no tiene roce, etc. Y esto tiene aquí agarrado una M3. Y esta tiene aquí... ¿De acuerdo? Este es el problema. Tengo tres poleas. Una... Perdón, dos poleas. Y tres masas. Aquí hay roce. Me dan cuánto vale M1 y me dan cuánto vale M3. Y me dicen cuál es el valor o los valores permitidos de M2 para que el sistema no se mueva. ¿Ok? Fíjense, ¿qué pasa si no hay roce? Si no hubiera roce, ¿qué pasa? Siempre se mueve. ¿En qué dirección se va a mover? En la de la masa más grande, ¿cierto? Ahora, como hay roce, hay ciertos valores permitidos. Ahora, intuitivamente, uno sabe, o uno... Digamos, si yo hago el experimento, me doy cuenta que yo puedo poner masas aquí distintas y todavía el sistema no se mueve. Tengo un rango de valores. Ahora, vamos a ver por qué existe ese rango de valores. ¿Ok? Como siempre, ¿qué es lo que hacemos primero? Diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Entonces, tengo la masa M3. Para M3, ¿qué fuerzas tengo? Su peso. ¿Y qué otra fuerza? La tensión que hace la cuerda, ¿cierto? Y la tensión la voy a llamar T3. Para la masa M2, ¿qué fuerzas tengo? Su peso. Y la tensión con que la jala la cuerda, T2. ¿Ok? No es igual, no tienen por qué ser igual. Ahora viene la parte entretenida, que es M1. ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? Su peso, ¿verdad? La normal, porque ella está en contacto con el piso. ¿Qué más? Las pensiones, ¿verdad? Ella está jalando esta con una tensión T3. Esta la jala con una tensión igual y opuesta. Entonces, está T3 que la jala hacia allá. Y T2 que la jala hacia acá. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Alguna fuerza más? ¿Cuál? El roce, ¿verdad? La fuerza de roce. Estático. Pregunta, ¿hacia dónde va la fuerza de roce? ¿Hacia dónde va la fuerza de roce aquí? ¿Qué? ¿No? La fuerza de roce no puede ir para ambos lados. Ella se tiende a mover, ese sistema se tiende a mover en una dirección. La masa 3 tiene 5 veces esta. Si tuviera 5 veces esta, sí, pero M2, yo no sé cuánto vale. Puede ser 20 veces la masa de M. Fíjense, este es un problema, como muchos problemas ocurren en física, es que yo no sé hacia dónde va la fuerza de roce. Porque ustedes me dirían, ah, bueno, si M2, ustedes estoy segura que me dicen, si M2 es mayor que M3, todo este sistema se mueve hacia acá, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces, si M2 fuera mayor que M3, yo sé que el sistema se tendería a mover hacia acá. La fuerza de roce iría hacia allá. Pero si M2 es menor que M3, se tiene que mover al revés. Ahora, el problema justamente es que a mí me piden M2. Entonces, yo no sé cuánto vale M2. Entonces, en estos casos, ¿qué hace uno? ¿Se acuerdan? Uno asume una dirección. Y dice, y después veo si me da positivo o negativo la cantidad. Si es positiva, quiere decir que está en la dirección que yo quiero. Si es negativa, la dirección anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a poner, voy a escribir la fuerza de roce estático en esta dirección. ¿Ok? O sea, en principio, no sé la dirección de la fuerza de roce estático. Estático, perdón. La dinámica yo siempre sé hacia dónde apunta. Ese problema no puede ocurrir con la dinámica, ¿verdad? Porque en la dinámica, ¿qué ocurre? En la dinámica ya los cuerpos están en movimiento uno respecto a otro. Entonces, la fuerza de roce se opone al movimiento relativo. Pero con la estática, como no hay movimiento, yo digo, es que no sé hacia dónde se va a tender a ir. Entonces, yo tentativamente la pongo así. ¿Ok? Entonces, voy a escribir ahora el diagrama de fuerza. Bueno, ahora yo sí tengo que ser consistente. Como yo escribí la fuerza de roce hacia acá. Ah, no, está en reposo, no hay problema. Bueno, como está en reposo, yo tengo, fíjense, las ecuaciones para la masa 3 es que T3 es igual a M3G, módulo, ahora habrá componente, T2 es igual a M2G. ¿Están de acuerdo? Está en reposo. No se están moviendo las masitas. Ahora vamos a ver las ecuaciones para esta masa que está aquí, para la masa M1. En el eje Y, bueno, muy fácil, en el eje Y tengo que Mg, es la normal, menos M1G, cero. Y, en el otro caso, tengo que T3 más la fuerza de roce estática, más T2, menos T2. ¿Cierto? La suma de fuerzas horizontales tiene que ser cero. T3 más la fuerza de roce estática, que la pinté hacia acá, menos T2 es cero. Esta última ecuación, como T3 y T2 ya los tengo, me dice que... que la fuerza de roce estática es igual a T2 menos T3. y eso es igual a M2. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, la fuerza de roce estática es igual a esto. Vamos a ver si tiene sentido. Fíjense lo que me dice. Esta fuerza de roce estática puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Dependiendo de los valores de M2 y Mg. ¿Vean? Entonces, vamos, voy a escribirla aquí arriba. Fuerza de roce estática, me digo que es... Vean qué pasa. Si M2 es mayor que M3, me da que la fuerza de roce... Vamos a ponerlo así. ¿Sí? No hay movimiento, el sistema es estático. El problema es... Alculo de los valores para que el sistema no se mueva. Aquí no hay movimiento. A mí lo que me da es que si M2 es mayor que M3, la fuerza de roce es positiva y apunta hacia acá como yo la dibujé. Pero si M2 es menor que M3, me da negativa, ¿verdad? Y quiere decir que apunta al contrario, que yo la dibujé. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver si eso tiene significado físico. Como habíamos visto antes, si M2 es mayor que M3, este sistema se mueve hacia acá, ¿cierto? Tiende a moverse hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza de roce se opone al movimiento relativo, la fuerza de roce no le gusta que esto se mueva, la fuerza de roce va hacia allá. En el sentido que yo la puse. Está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si M2 es menor que M3? Si M2 es menor que M3, esto tiende a moverse hacia acá. Esta masa se mueve hacia acá y la fuerza de roce dice, no, a mí no me gusta que tú te muevas hacia allá respecto al piso. Crea una fuerza de roce hacia acá. Exactamente lo que me dio, ¿de acuerdo? O sea que yo no tengo que saber de antemano el resultado. Me tiene que dar allí. Ahora, el problema es que en este punto, yo no sé cuánto vale M2 y M3. Y a mí me dicen, hay en los valores permitidos de M2 para que el sistema no se mueva. Entonces, fíjense, aquí hay que tener un poquito cuidado porque el sistema hay distintos valores. Puede haber masas más pequeñas en que el sistema no se mueve y masas más grandes en que el sistema no se mueve. Porque la fuerza de roce puede ir en una dirección o en la otra dependiendo del valor. Entonces, ¿cómo puedo yo saber resultados? Digo, bueno, déjenme, aquí tengo los valores, M1 es M, M3 es 5M, coeficiente es 0.1.